Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del cielo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida las hojas que el viento untó en el otoño. Ahí somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quiere. Somos en nuestra quimera doliente y querida las hojas que el viento untó en el otoño. Ahí somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción Nada más que esos somos Nada más Somos dos gotas de llanto en el otoño. Somos dos gotas de llanto en la canción